...religioso, vamos Dicen que soy O mi o mi Vengo mojado con agua de yema ya Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra, vamos para allá, agua Vengo mojado con agua de yema ya Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra Vengo mojado con agua de yema ya Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra Y entre derecho este mundo Bendecido por las aguas Y mi abuelo me enseñó Se encuerda hacia una guitarra Mi madrino carano A yema ya en mi cabeza Con mi ornito Chancú Pa' que sepa quién soy yo Dale de esa Vengo mojado con agua de yema ya Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra La guerra camina Vengo mojado con agua de yema ya Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra Religioso no es aquel que le hace daño a la gente Religioso no es aquel que le hace daño a la gente Religioso es el que ayuda y dice verdad de frente Pa' que este mundo sea mundo Pa' que este mundo sea mundo Tiene que existir de todo Más perfume de yema ya Más perfume de Chancú Vengo mojado con agua de yema ya Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra Vengo mojado con agua de yema ya Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra Vengo montado el caballo de Chancú Para la guerra Vengo montado el caballo de Chancú Agua de yegua ya Sirena, yo traigo arena Yo traigo arena Yo traigo arena De fondo y jamal Ven a mí a volar La fe de pucha La fe de pucha La fe de pucha Y ella como dice mi pueblo Ven, 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 ven Yo vengo de lina, lina Yo vengo de los rumares Cuando un combo sea belleza Yo saludo sus collares Mi enga dice Ven, 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 ven Monde, pírala y lo abruca Que tenga piedad, piedad, piedad Ven, 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 ven Ven, 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 ven Eso yo me salió, ¿qué? Pírala y yo para allá Eso también es verdad Como dice Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vengo de los ricos Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Venga, 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 venga Métale, si tú me das un besito, yo me voy a juntar. Agua, venga, 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 venga Como dice, venga, venga, y ahí nada más que amará. Pon la mano para arriba a todo el mundo, venga, venga, como dice, venga, venga, y ahí nada más que amará. Camínalo. Venga, 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 todos los días de este mundo. Yo soy, güey, vaya, venga, 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 venga A las doce de la noche pa' que tú me llamas A las doce de la noche pa' que tú me llamas Mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba Mano para que no se vea noche pa' que tú me lavas Poro canicuy, eh, eh Mano para que no se vea noche pa' que tú me lavas Vamos a comer, vamos a hacer dulce La palaca suela que es cabrón suelta Vamos a comer, vamos a ser dulce, ropa la cancela que es sabrosa este dulce. Rafa la cancela que es sabrosa este dulce. Rafa la cancela que es sabrosa este dulce, ropa la cancela que es sabrosa este dulce. ¿Usted está cansado? Vamos a comer, vamos a hacer dulce, raspar la cazuela que es sabrosa que es dulce. Vamos a comer, vamos a hacer dulce, raspar la cazuela que es sabrosa que es dulce, raspar la cazuela que es sabrosa que es dulce. Vamos a comer, vamos a hacer dulce, raspar la cazuela que es sabrosa que es dulce, raspar la cazuela que es sabrosa que es dulce. La está pasando bien